Pues yo a mi hermano lo recuerdo como el alma más bondadosa que yo conocí en este mundo. Mi hermano a pesar de cualquier discusión, él siempre ponía la otra cara de la mejilla. Desgraciadamente él no tuvo la oportunidad en este suceso, no pudo poner la otra cara. Fue siempre un ser de paz, un ser de luz, meditaba mucho. Él siempre tenía presente a todos en su vida, en su corazón, incluso anteponía a mi madre, a mí y a todos sus conocidos, a cualquier cosa. Él siempre era muy empático, pensaba más en otras personas que incluso en él mismo. Así pienso que era tan grande su corazón y siento que eso se demostró el día de su entierro. Las personas no cabían en la iglesia y ni siquiera en el salón más grande del cementerio cabían las personas para dar el pésame, ir a visitarlo y darle las últimas palabras. Mi hermano soñaba con, internamente conocí con conversaciones junto a Natalia, que ellos pensaban incluso en formar una familia, mi hermano se quería casar. Mi hermano quería tener un hijo, una niña junto a Natalia. Pues esto se frustró, los planes entre ellos incluso los discutían cinco minutos antes de que le dispararan a mi hermano al bajar del carro. Él estaba planeando sus estudios al exterior, en Canadá. Iba a ser un MBA y uno de sus amigos ya lo estaba esperando. Se frustró por unos detalles con la visa. Él estaba siempre pensando en sus estudios, en formarse como profesional. Sin embargo, su meta principal en la vida siempre fue ser feliz. No había nada más, no había nada menos. Él solo buscaba la felicidad y era conforme con tener presente a los que lo amaban. Él en ningún momento se opone. Mi hermano siempre ha sido caracterizado por su dote con la inteligencia. Un hombre muy lógico, muy racional y muy sabio. Esto también se debe a que su sabiduría es, debido a que él me crió, él fue el que me crió, él fue un padre, siempre a corta edad. Nos llevamos cinco años de diferencia, tengo 18, murió a los 23. Y estos cinco años le sirvieron suficiente para prepararse como un padre, siendo un niño, sacrificando su infancia solo por mí. Esto teniendo todo en cuenta, él proponía la vida por delante ante cualquier cosa. Él apostaba siempre por la vida, por su madre, por su hermano, por Omar. Él era como un padre para él. Entonces, él no dudaba en ningún momento en entregar el celular. Ya lo habían atracado antes, él no tenía ningún inconveniente por despojarse de sus pertenencias. Lo único que le importaba era que permaneciera él en vida y que permaneciera en nosotros. Entonces, él se baja del auto, dio contados tres o cuatro pasos. De inmediatamente, la otra persona, el copiloto del Suzuki Swift, gris, que le da un choquecito por la parte de atrás del mata, se baja de manera muy rápida, eufórica. Él inmediatamente piensa, no solo en el carro, él no pensó en el carro, él pensó en su seguridad. Él dijo, yo no sé estas personas que me van a hacer. Entró al carro, dio corriendo unos tres pasos y el copiloto le disparó en la parte trasera de la cabeza. La Platón, yo tuve el que tuve la iniciativa. Esto fue mediante el grupo de Instagram que se tiene para la ayuda y la promoción de los sucesos de mi hermano, para que esta historia no muera junto a él, para que se iba viva. Y no solo eso, sino que se realicen homenajes a su nombre. Él era un hombre que hubiera hecho muchísimo por este mundo. Le mencionaba a mi madre el día que él recibió la beca y veía otros becados por otras familias. Le decía, mami, yo quiero, teniendo en cuenta todas las dificultades económicas que hemos atravesado a lo largo de nuestras vidas, él le mencionaba a mi mamá que quería apoyar a otra familia, alguien que fuera así, de escasos recursos, pero con todas las ganas de salir adelante. Siempre buscaba el pro a favor de todas las personas que estaban dispuestas a aportar algo en esta vida. Y eso es lo que quiero, ese es el mensaje que quiero dar. Quiero que todos apuesten por la vida, que no apuesten por el odio, porque el odio no me va a traer a mi hermano de vuelta. Otra muerte tampoco. Lo que queremos es justicia, ya sea como Dios lo tenga planeado y sea lo que el destino proclame.